Y la luna, la luna plateada y madura se miraba en el agua y lloraba, lloraba, torpes lágrimas blancas que raspaban la cara entre fuego y escarcha tus palabras calaban hasta el fondo del alma convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma ¿Acaso crees que serás el único corazón loco que acaba roto por culpa del amor? Se acabó, se acabó, se acabó pon punto final a este sueño no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó siguen las reglas del fuego no sirve de nada curar promete ni rogar cuando se apaga el fuego yo corría, corría como corren las olas cuando buscan la orilla desde que era una niña nunca quise otra cosa nunca quise otra cosa que hacerte mío algún día y todo lo que conseguí fue solamente un espejismo desde ahora mismo prometo que me voy se acabó se acabó, se acabó se acabó, se acabó con punto final a este sueño no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo se acabó, se acabó, se acabó sigue las reglas del fuego no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo se acabó, se acabó